Radiolexus TV El segundo video ¿Cómo se titula? El Besón Estamos buscando Locaciones Estamos buscando lugares El entusiasmo Está nervioso Vamos a empezar a realizar nuestro video clip del Besón Estamos preparándonos emocionados y nerviosos para nuestro segundo video ¿Qué es lo que nos va a presentar muchachos? La alegría caracterizada Es un video realizado como estilo juvenil donde podremos mostrar lo que viene realizándose el tema de Son Vamos a sacar chicas a toda la gente bonita Este video que nos va a presentar aparte de las chicas bellísimas lugares turísticos del estado de Veracruz Vamos a presentar lugares como mencionas turísticos de Veracruz y ahí está esa es la rola que va a ser indicada para este video y bueno muchachos les deseamos muchísima suerte están como siempre ya saben que Radiolexus siempre les ha deseado lo mejor y bueno pues tratamos de estar con ustedes chicos en los mejores momentos de su carrera y bueno pues ahora nos invitaron al puerto de Veracruz sufriendo aquí las inclemencias del tiempo comiendo rico sabroso y bueno pues con nuestros amiguitos de los Vela bueno muchachos pues vamos a estar un rato más detrás de cámaras con ustedes y bueno pues saluditos ya saben para Radiolexus si claro mandamos saludos a toda la toda la gente que nos vea allá en Córdoba nos estamos remitiendo aquí con nuestro amigo de Radiolexus un saludo para Fabi para la chica la miradora para el club de fans las velitas un fuerte abrazo bueno pues seguimos informando dice no corte para seguir informando claro no trato de engañar a nadie solo digo